¡Gracias por tu ayuda! Hay muchos enemigos dentro, agente. Vienen a la doctora Candle y a sus médicos rehenes. Necesitamos ese personal en nuestra base para operar nuestra ala médica. Aguantaremos aquí para cubrirte. Cuando recuperes al personal médico, lo escoltaremos hasta la base. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cruzar algunas zonas contaminadas. Antes había muchísima gente enferma aquí antes de que les dispararan. Así que ten cuidado, porque no creo que nos den de baja por enfermedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!